Hola, soy Nuria y soy de tele, y este es mi bebé. Bueno, ante todo muchas gracias, Nuria, Belén, y enhorabuena por la serie. Muchísimas gracias. ¿Te ha hecho ilusión participar en este nuevo proyecto de Mediaset? Pues me ha hecho muchísima ilusión, encima ya se hizo un teaser hace tiempo, tuve la gran suerte de poder participar en él, de conocer al equipo, y es un proyecto que se ha ido sembrando poco a poco, y de repente veo que la cosa florece y formo parte de él. En la serie tu personaje es Belén, como podemos ver, futura madre, tu personaje tiene miedo. ¿A qué tiene miedo tu personaje en la serie? Mucho miedo, pues tiene miedo principalmente a la policía, porque ella es una fugitiva, que está oyendo de la policía, pero sobre todo porque ahora se tiene que integrar a un grupo de fugitivos como ella, y bueno, es una chica muy introvertida, muy enigmática, muy desconfiada, entonces tiene miedo de todo el mundo, y sobre todo oye con la personita que lleva dentro, entonces no sabe si cuando nazca el bebé va a estar contaminada, como está ella. Por tanto, Belén es portadora del virus. Belén es portadora, y la gran duda es si el bebé va a salir también contaminado, porque es de los únicos casos que hay en todo el mundo contaminada, una mujer embarazada. Y la serie se basará supongo en la, soy fugitivo, pero en la busca del antídoto para curar esa enfermedad, para luchar por tu hijo. Entre otras cosas, entre otras cosas se busca sobre todo huir que no nos pillen, luego la convivencia de todos y saber cómo podemos salir de esta situación, porque no sabemos si es una enfermedad reversible, irreversible, y sobre todo también controlar los brotes estos que nos pueden llegar a dar. Bueno, te hemos podido ver en series como el Lolita, Arrayán, y ahora empieza este nuevo proyecto, pero ¿tienes ya proyectos en mente, futuros, alguna ilusión, ideas de cara a cuando termine este proyecto? De momento con teatro. Estoy ahora mismo trabajando con pequeños dramas sobre el azul, en el Teatro Lara, de Abel Zamora, y hasta este momento es lo que tengo, teatro, muy contenta. Gracias.